La gente no se puede imaginar lo que tú y yo fabricamos ese explosivo placer que produce un gran amor y no se puede entender que algo así pueda olvidarse si lo hiciste por calmarte, lo conseguiste, lo sé Aún vuelo tu perfume, el que llevabas el día, comenzaste, te seguí Vivimos fantasías, yo no lo puedo olvidar, mas yo sé que tú lo olvidas y sin más explicación, te retiras, te retiras Lo elegante es explicar y no irse a la francesa no por amor, mas por respeto Lo conseguiste, lo sé Aún vuelo tu perfume, el que llevabas el día, comenzaste, te seguí Vivimos fantasías, yo no lo puedo olvidar, mas yo sé que tú lo olvidas y sin más explicación, te retiras, te retiras Lo elegante es explicar y no irse a la francesa no por amor, mas por respeto Lo elegante es explicar y no irse a la francesa